Él es actor, modelo emprendedor y lo conoces porque ha protagonizado muchas telenovelas, pero es ingeniero mecánico. ¿Qué tal? Bueno, les hablo de Juan Carlos García, que hoy nos confesó que le envidia a las mujeres, o si no, le envidia absolutamente nada. Pero antes de darle el go al día de hoy, quiero mandarle un besote a la mejor agencia del mundo, Whiplash, un abrazo electrónico a mi estudio espectacular Gravity, y libras de unicornio, como diría Annette, a mi PR Ale Trémola, por ser el mejor equipo del planeta. Hoy, por supuesto, también mandarle potes de Nutella electrónicos a dos nuevos patreoncitos que se sumaron a la familia. Voy a comenzar hablándoles de Caro o de Hot Coco, que así es su correo. Y también, Marilena Fuenmayor, un beso grande. Gracias, Chauceras, por unirse, apoyarme y darme amor. Acuérdense que ustedes también pueden ver los episodios en vivo con nosotros, tener Early Access y otros beneficios si te unes a la familia Patreon. Entonces, el link de todo esto está allá abajo en la cajita. Ahorita sí, vamos a arrancar con Juan Carlos García, que dejó el show. Mira, Juan Carlos, yo tenía que arrancar a hablar de esto contigo, porque este fin de semana hay algo que yo le envidio demasiado a mi esposo, y yo quiero saber si todos los hombres del planeta son así. Juan Ernesto apoya la cabeza en la cama y se queda dormido. Yo puedo estar arrecha, triste, alterada de una serie, y él puede estar en el mismo tipo de emoción. Y él dice, dale, gorda, acá hay buenas noches, besito, besito. Y eso, porque siempre uno dice, no, que yo envidio demasiado a los hombres que van al baño y hacen pipí parado. Y nosotras, no, ¿sabes? Como que hay cosas que son lógicas y que todo el mundo ha hablado. Pero hay algo que no sea lógico u obvio que tú, durante todo este tiempo, le has envidiado a Giovanna. Bueno, comenzando por el principio de lo que dijiste, es ella la que se queda dormida. ¡No me, no me, acércate al micrófono! Te explico qué pasa, te explico qué pasa, Dani. Que, por ejemplo, en la noche, los dos en la cama, vamos a poner una serie. Ah, bueno, pero hay series somníferas. Ya, se queda dormida. Entonces, yo veo la serie, entonces ya veo un capítulo y medio, y ella vio 15 minutos del primer capítulo nada más. Entonces, en la noche siguiente... Ella quiere ponerse al día. Ella quiere ponerse al día, entonces yo me voy a la sala a ver otra cosa mientras ella se pone al día. Y se vuelve a dormir. Entonces, cuando llego, se vuelve a dormir. Entonces, nunca estamos al día porque yo voy siempre un poco más adelante. Y entonces, el día siguiente me reclama, mira, ya vi, viste como dos capítulos más. Y le digo, bueno, mi vida, ¿qué hago? O sea, entonces, opté ahora, cuando ella se duerme, la quito y pongo otra serie que a ella no le guste y me pongo a ver otra serie. Ah, es que muy pucho, Juan Carlos. Bueno, yo he tenido discusiones serias con Juan Ernesto de eso, porque a veces yo me voy de viaje o lo que sea, y él se pone a ver cosas que yo pensé que íbamos a ver juntos y se puso a verlo. Entonces, ahorita se muere de la risa porque creo que todas las relaciones tienen esta discusión de qué es el deber ser con el tema de las series. Por cierto, dijiste que hay gente que envidia a los hombres porque hacen parados. Ahí hay un dilema. ¿Qué dilema, chico? ¿Por qué? O sea, por ejemplo, tú te paras dormido a las 3 de la mañana. Pero tú tienes la opción de sentarte y hacer pipí sentado. Eso es a lo que voy. Eso es a lo que voy. O sea, ahora lo mismo que me provoca es sentarme con el sueño que tengo, que estoy dormido. Claro, pero tú puedes ir a la estación de gasolina de Machurucuto, ¿ok? Ah, sí, meterme detrás de la matica. Claro. Ah, eso sí. Y nosotras es una cosa, es un proceso. No, eso sí. No, eso es un proceso. Eso es un proceso. Ahorita me vas a esticar. Y ahora lo he vivido más con mi hija. Claro. Ajá. ¿Entiendes? Con mi hija lo he vivido muchísimo más porque cuando le dan ganas, estamos en el baño, vamos a ver qué hacemos. Párate a la derecha, abre las dos puertas. ¿Sabes? O sea, la típica de la autopista. Sí, 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 sí. Pero bueno, este... Ajá, pero entonces hay algo que le envidies entonces a Giovanna, porque me dice que es ella la dormilona en la casa. Sí, este... ¿No? Que le admiro muchísimas cosas, que le envidio o... Pero envidia sana, así como que, no, que esta mujer se levante y tiene demasiada energía para comerse el mundo y yo no soy un morning person, ¿sabes? Sí, sí, sí. Es incansable en el trabajo. ¿Ah, sí? Sí, eso se me envidio. Le da, le da, le da. Porque yo tengo... Yo soy muy soñador, yo tengo muchas ideas, yo voy... Me encanta, por ejemplo, la parte PR, ¿no? La parte de relaciones públicas, todo. Pero ella es muy disciplinada y muy incansable cuando se trata de trabajo. ¿Y crees que todas las mujeres somos así? Yo creo que una gran mayoría son más organizadas que nosotros. Yo no. ¿Tú no eres organizada? Luisana, sí. Lulu, sí, porque ella lleva el estudio, que tú, que yo, que no sé qué. Yo no soy organizada. Pero yo creo que ustedes tienen una capacidad quizás de ser un poco más organizadas, ¿no? Creo que tenemos más etiquetas como las computadoras en la cabeza abierta. Sí, correcto. Estoy tratando de mejorar, bueno, el resto de ayer me dio justo ayer, el to-do de Google. Y entonces ahorita lo tengo ahí en la... Porque yo me acuerdo de las cosas importantes. Porque tú me dices, mándale el Media Kit a Juan Carlos, que tiene un cliente este... Y pues pasó un mes. Bueno, en eso, por ejemplo, Yuvana se la pasa recordándome. Mira, no le has hecho esto a este cliente. Acuérdate que yo te dije, te mandé... Entonces, si es verdad, se me pasó. A ella no se le pasa. A mí se me pasa. Yo soy un poco... Yo abro muchas puertas, pero soy desordenado para ir trancando. Se me pasa una. Entonces, a lo mejor una conversación se me fue para allá abajo porque me entraron varias y me olvidé de esas. Yo soy así también. Yo estoy así. Los creativos. En ese sentido, sí. Somos muy parecidos en muchas cosas, pero a la vez somos muy diferentes en otras. Tú sabes que así es el podcast. Ahorita que lo estás diciendo. Así. Yo tengo aquí mis temas. Yo hago mi tarea, mi preproducción. A ti para preparar. Terminamos hablando de pupu y pipí siempre al final. Y ya está. O sea, sí, porque... Pero también porque me gusta un poco como la naturalidad de la vida. Bueno, Mariela, con quien yo hacía el podcast pasado, que se llamaba Porque Ajá, que por eso surgió Mi Amor a los Podcasts, ella era mucho más organizada. Y yo también. Pero yo le decía, también cuando uno se organiza demasiado, pierde un poquito la espontaneidad. Sí, total. Pero creo que hoy en día, para uno lograrlo hacer todo, y justo estaba escuchando un audio en el carro acerca de eso, que es una tipa que es especialista en relaciones, hasta ella organiza el tiempo con su pareja, porque dice, es mi prioridad, mi pareja, y yo tengo que buscar el tiempo. Él también tiene una agenda ocupada, y para que se logre, uno se tiene que organizar. Los jueves en la noche, vamos a hacer esto. O sea, es como que tal cual en agenda escrito. Entonces yo no sé, porque nosotros también creo que tenemos un poco romantizado el tema de las relaciones, que es como que nos gusta que sea todo dibujo libre, ¿sabes? Que sea como que una noche de pasión, que surgió de la nada, ¿sabes? Pero creo que la realidad es otra. Tú que ahorita tienes una hija, que ya es grande, ya no es tan chiquitica. Yo tengo dos ítems. Ah, tú tienes dos ítems, pero tienes una más chiquitica. Sí, pero es que tengo a mi suegra en la casa también. Entonces, sí hay que rebuscarse. Hay que organizar agenda. Sí, llevo a la niña al colegio y a mi suegra la mando a hacer un masaje, una fisioterapia para la rodilla buenísima que la dan. Entonces, hay que ser creativo cuando... Hay que ser creativo. No, pero ni siquiera para el momento cuche, sino también para uno compartir tiempo de pareja. Claro, 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 porque entonces llega, uno hace mil cosas en el día, cosas de trabajo, busca a la niña al colegio, la lleva a sus actividades, después la llevas para el parque, cuando te das cuenta aquí que es de día todavía, son las ocho y media de la noche. Ajá. Entonces, la llegas a la casa, la baña, ella hace la comida mientras yo la baño, nos repartimos el trabajo y tal, ya, listo. Doce de la noche. No, entonces, espérate, estamos en el cuarto, sí, pero mi suegra está despierta, hay que esperar que se duerma la suegra, entonces la suegra se duerme a las once de la noche, entonces, ya cuando la empiezo a buscar está dormida, no, ya, ya, ahora estoy cansada. Dale tilo a la suegra, Juan Carlos. Entonces, pasa ese tipo de cosas, porque en Venezuela tú la mandabas a la panadería, aquí no hay panadería cerca. No hay panadería cerca. Entonces, no la puedes mandar tampoco a la panadería a comprar pan. Búcale una amiga, métela a hacer unos cursos, para que haga unas amigas. No, no, ya, ya, ya poco a poco la fisioterapeuta nos ha ayudado mucho. Bueno, Juan Carlos lanzándola por unas escaleras, ay, ya se le arregló la otra rodilla. Yo soy de los pocos que ama a su suegra. Ay, qué chévere. Yo creo que es más fácil que el hombre ame a la suegra, que la mujer ame a la suegra. Siempre creo que va a haber, no es mi caso, yo tenía una suegra maravillosa, ella falleció, pero una cosa súper, era una mujer que entendía mucho como las dinámicas de sus hijos y los dejaba mucho ser. Creo que las suegras que fastidian tanto a las mujeres y a los hombres son las metiches. Sí, correcto. Mi mamá, mi mamá que en paz descanse era así también. Mi mamá no se metía en mi relación para nada, ni trataba de invadir el espacio nuestro. Es más, con mi chamo grande, mi mamá siempre pedía permiso para buscarlo o para, mira, lo voy a sacar de la cuna, ¿puedo? O sea, ese tipo de cosas. Como respetuoso. Respetuoso en ese sentido. Pero sí, sí me he encontrado con, hoy me encontré con dos, con dos, dos mujeres en la fisioterapia de mi suegra. Ok. Que fui, fui y me quedé allá porque Giovanna no estaba en la casa. Ok, ok. Si no la danza. Entonces, este, me encontré casualmente hablando con, con dos chamas ahí, y me encontré con que me, por dimes y diretes, tuvieron problemas con su suegra. Ok. Quizás porque es una relación mujer-mujer. La relación mujer-mujer es muy diferente. Y eres la mujer que me quitaste a mi hijo. Sí, fíjate que los hombres son más fáciles para hacer amistad también. O sea, tú puedes estar diez hombres y son diez amigos. Diez mujeres, diez amigas, es muy difícil. Justo, bueno, uno de los temas que tenía aquí anotados. Me adelanté. No, 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 para nada. Es como la, que ustedes son mucho más sinceros, ¿sabes? Y como que no. No nos conflictuamos tanto. No. Y todo esto lo había anotado porque, bueno, Ernesto y yo estamos viendo ahorita un reality show de una tipa que les, que les busca parejas a la gente de la comunidad india, ¿sabes? Las matchmakers de la comunidad india. Y entonces, hay un tipo que es un gordito feo que vive aquí en Miami. Es la verdad. Un bicho feo, gordito. Ok. Pero él poniendo en sus requisitos que quiere una tipa que esté en forma y que sea good looking. Bueno. Y entonces el camarógrafo, que es un coño madre, le filmó la panza al tipo. Cuando digo, no, que esté en forma. Y le firman la panza al tipo. Entonces, bueno, Ernesto está viendo la serie conmigo y me dice, yo si fuera amigo de él le diría, ¿qué está haciendo? ¿Estás loco? ¿Cómo tú vas a andar pidiendo algo y tú eres un saco de papa? ¿Sabes? No, Y no pasaría nada. No pasaría nada. En cambio, a mí me lo dice una amiga. Bueno, no, tus mejores amigas yo creo que sí te lo dicen, pero para que tú llegues a ese punto. Una conocida. No, una conocida. La mamá de una chama del colegio que hiciste buena amistad y te dice, mira, ven acá, tú estás loca. ¿Cómo tú vas a hacer? Mira cómo tienes el abdomen. ¿Qué te pasa, chica? Yo a ti no te conozco. ¿Cómo me estás diciendo, Gordon Mierda? No, 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 no. Pero ustedes los hombres sí. Y creo que inclusive, pues tú si le tuvieras que decir algo a tu suegra, lo dirías con un cariño y tal y no sé. Y si yo le tengo que decir algo a mi suegra, que no es mi caso, pero si le tuviera que decir algo a mi suegra, creo que es un choque de... Marcas barrera un poquito. Y si esto es lo que te digo, porque lo he visto con mis amigas, eres la mujer que me quitaste a mi hijo. Sí, sí, sí. Y mi hijo, las mujeres, ¿sabes? Las mujeres, ¿cómo es? Los papás con las hijas y las mamás con los hijos, es una relación como diferente. eso de los papás con las hijas, yo estoy esperándolo todavía. Llevo cinco años esperando. ¿Por qué? Porque mi hija es pro mamá, pero... ¿Crees tú? También es papitis, pero no, no, dale chance. Una cosa con la mamá. ¿Quién es el consentidor en la casa? Yo. Bueno, dale chance, dale chance, dale chance. Eso es por ahora. Yo te digo, porque yo también crecí en una casa muy mamá, y a medida que fui creciendo, fui conociendo más a mi papá, y yo tenía unas dinámicas con mi papá, que también, que descanse en paz, que mi mamá no entiende. Mi papá me acompañaba a mí al ginecólogo, al urólogo. A mí, yo hice, yo congelé mis óvulos hace muchos años, y mi papá era el que estaba conmigo en ese momento. Mi mamá estaba de viaje. O sea, entonces, tengo un bond diferente con mi papá al de mi mamá. Entonces, dale chance. Eso sí existe. Dale, le voy a dar chance. Le voy a dar chance. Eso es coming. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. Sí creo que es más complicada la relación entre mujeres. Y las mujeres tenemos el sexo sentido que olemos. ¿Sí o no? Tú ves como unas actitudes que tú dices, esta perra, de una vez. Ustedes están, la, 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 en otro planeta. Sí, totalmente. Es lo de las etiquetas de la cabeza que estábamos hablando antes. Sí, sí, totalmente, totalmente. Por ejemplo, viene, tú estás sentado con Yovana y viene un exnovio de Yovana. Ella te presenta al tipo, eh, ah, Pepito Pérez y ya está. Y nunca te dice que es su exnovio. Quizás tú no te picas tanto. Pero si viene una exnovia tuya y tú no presentas a esa Jeva como tu exnovia. Ah, fue novia. Ah, me lo estás, me lo estás ocultando. era tu novia. Sí, sí, hay conflicto total, hay conflicto total. Es como que nos. Somos menos enrollados. Creo. Yo creo, yo creo que, epa, no podemos generalizar. No, 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 pero si somos menos enrollados, yo creo, los hombres, sobre todo en ese sentido que te vas a decir tú, de, inclusive le puedes presentar como su exnovio. Dice, mira, conoce a tal y te dice, mira, él fue mi novio, tal. No te importa en un pepino. pero si yo le digo, mira, ella fue mi novia, va a pasar toda la noche viendo si yo la estoy mirando a ella. ¿Y tú sabes qué? Ahorita que me lo dices, ¿en qué me parezco yo a ella? ¿En qué no me parezco yo a ella? Es más bonita que yo, es más no bonita que yo. Porque me está mirando. A ver, obviamente, yo estoy, ya tengo una cierta edad y ya estoy casada hace un buen rato. Entonces, no sé si sería mi proceso de pensamiento, pero sí creo que hubiese sido medio joven, ¿sabes? Sí, sí creo. Hoy en día creo que ya me da más flojera. Sí, visualizándote años atrás. Sí, sí, creo que sí. Porque, bueno, Ernesto, hoy en día me presenté a una exnovia, ¿qué sería? Sí creo que, como que pensaría y trataría de entender, y creo que muy en el fondo de mi corazón, mira que estoy hablando con demasiada honestidad, pensaría, ¿estoy más buena que ella o menos buena que ella? Creo que ese, por ahí irá mi proceso de pensamiento. Pero creo que no tuviera inseguridad de que él esté conmigo. No, ese tipo de cosas no, sino es ese gusanito que te habla y que te dice y empiezas a compararte sin querer, ¿no? Y los hombres no, ¿verdad? No, no, cero. ¿No te compararías? Si viene un catire estilo, no sé, Fabio. Bueno, con el pelo largo así, bueno, le preguntaría, mira, ¿qué te parece si me dejo crecer el pelo? Tú, Lulu, ¿qué pasa si Douglas viene y te presenta a una exnovia y no dice que es tu exnovia? O sea, yo creo que me molestaría tipo si no sabía de esa exnovia, es como porque nunca me hablaste de ella. ¿Ustedes han hablado de sus exparejas? Es que hay muchas, ¿no? Que contar. Es verdad, ya empezaron la juventud. Pero tipo, con la gente que salimos, aunque no pasó nada, sí, pero tipo que llegue alguien y a lo mejor no sabía de esa persona, así me quedo como, ¿por qué no me dijiste nunca? En la mía tampoco hay tanto rollo porque cuando yo me estaba graduando del colegio, Yuvana estaba naciendo, entonces evidentemente tuve varias novias de las cuales ella todavía estaba pendiente de piñatas y cosas. Está bien, me parece una buena, listo, no hay conflicto. No, no hay conflicto. Yo no he hablado nunca como que de las exparejas, como que I don't want to know. O sea, es como que creo que no es una conversación. Es que yo creo, mira, yo creo, yo, yo respetando siempre a mis exparejas, y cuando digo exparejas son exesposas, jamás me vas a oír a mí hablar de nada, de nada de ella, porque para mí, este, en mi primer matrimonio, por ejemplo, que es la mamá de mi hijo, si tengo una relación, porque es la mamá de mi hijo también, pero en mi segundo matrimonio, pues yo no hablo nada, porque para mí fue un capítulo cerrado ya en mi vida. Claro. ¿Entiende? A mí me interesa de aquí para adelante, o sea, mi presente y mi futuro, y mi presente y mi futuro es Yuvana, mi hija, mi hijo, y eso es lo que me importa. Entonces, yo no pierdo, yo no pierdo el tiempo hablando de lo que fue, de lo que tuve, de lo que no tuve. Veo hacia adelante y miro en pro de lo que me ayudaría a sumar a lo que tengo ahorita, simplemente. Y también, y también, o sea, también eso no es pedo a nadie, ¿sabes? Como que eso no es. Pero hay gente que se queda enganchada en eso y a mí no me gusta eso. Pues no me gusta porque creo que debería haber respeto hacia las, hacia. Lo actual. Lo actual. Sí, sí, tanto de mi lado como del lado de la otra persona que formó parte de mi vida en un momento. Entiendo. Entonces, por eso yo, yo simplemente, yo no me enrollo, chava. No, no. Yo no me enrollo, yo la vida es demasiado enrollada como para uno enrollarse por, por tontería. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo de demasiados peos. Ya, déjeme en paz. Ya, ahora, si Yuvana, el primer date, te hubiese preguntado algo de tus relaciones pasadas, hubiese sido un, una bandera roja, un red flag. No, pues se lo hubiera contado. Evidentemente, como por encimita. Nosotros nos ponemos muchos tabús, porque yo creo que la comunicación es muy importante. A lo mejor, si me pregunta algo y yo se lo digo tal cual lo pienso, pues a lo mejor, te ahorras, te ahorras a... Como ese segundo, ese segundo episodio. Es una conversación loca que tenemos en la cabeza. Pero la mayoría de las veces, como pasa, uno le viene el pensamiento aquí, lo metes por el filtro y terminas contando el 10% de lo que sucede. Entonces, después viene el segundo episodio de la serie, después el tercero, el cuarto, y resulta ser un bestseller. No me lo dijiste. ¿Por qué no me lo dijiste? Sí, sí, la novela. Entonces, mira, ella fue una novela. Sí, mira, duramos de tal año a tal año, fue una relación, bueno, fue buena hasta un tiempo, pero después se volvió tóxica o mira, simplemente empezamos a incompatibilidad de caracteres y terminamos, pero echas todo el cuento. Que no debería existir tabú, todo lo contrario, porque formó parte de tu vida en un momento que tú no estabas. Ok, pero ¿y te parece que está bien que, por ejemplo, eso sea algo que se hable la primera vez que te estás sentando con alguien? La primera vez no, evidentemente, la primera vez no. Yo a esta edad, yo no quisiera perder tiempo. la primera vez que yo invité a salir a Yuvana, yo tenía, no sé si te acuerdas, Madero, en Venezuela. Sí. Éramos como 20 socios. Ok. Yo formaba parte de uno de ellos. Ok. Este, entonces yo, yo hacía mucho PR ahí, ¿no? Y era un poco mi trabajo en el restaurante. Yo invito a salir a Yuvana, la primera vez que la invité a salir, la invito para Madero, y se me apareció con quien es mi comadre hoy en día, que es su mejor amiga. Ok. Te cenamos los tres. Es mi primer date con Yuvana, cenando los tres. ¿Y cómo lo justificó? Y hablé más con la comadre que con ella. Ah, pero yo hoy en día, o sea, después cuando tú la confrontaste acerca de eso, ¿por qué trajiste a la comadre para la...? Porque sí, o sea, no quería... Como una niñera. No quería ir sola a ese primer date contigo. ¿Y por qué? No, no sé, quería, quería, no sé, amor, miedo. Pero ella sí sabía que era un date. Sí, 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 yo la invité a cenar, vente a cenar, vente para acá, cenamos los dos en el restaurante, una mesita preciosa, chévere, tuve que poner otra silla. Pero no, al final la pasamos, la pasamos bien, la pasamos chévere, pues, este... Es que yo llevo niñeras, o sea, como con pinche, por si no quiero que algo pase. De repente, de repente fue eso también. Te lo dijo. ¿Sabes? Fue eso también, de repente... Creo que tenía miedito, pues, de que pasara algo. No quería que esa noche pasara nada, simplemente vamos a conversar, vamos a conocernos un poquito más, y listo. Ok, ok, ok. Y listo. Y a lo mejor, mi comadre es más salida que yo, te va a preguntar más vaina que yo. Ya se sentó a observar. Sí, 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 total. Está bien, eso es un buen truco también. Sí. Y quizás le quita un poco la seriedad, porque ustedes no se conocían tanto cuando se estaban conociendo. Pero fíjate que nosotros, por ejemplo, yo empecé a salir con Giovanna, dejamos de salir como un año y pico, cada quien salió con otra gente. Ok. Y después, yo estaba en Nueva York, con Eduardo Orozco, corriendo el maratón. Ok. Después te he hecho ese cuento. ¿Por qué? Eso suena que le dio ganas de hacer pupugas de la carrera, ¿sabes? No, ahorita te hago, ahorita te he hecho cuenta de eso. Y estando allá, vi una tienda y vi unos chorcitos así de silachados de jean y vi una camisa en Nueva York y no sé por qué me vino a la mente. ¿Te acordaste de ella? Giovanna Montalvo. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo le voy a comprar esta tienda porque me vino a la mente y cuando llegue a Caracas la llamo y se lo doy. Mentira. Sí, y así fue. Le dije, mira, te compré unas cositas, la llamé desde allá, mira, estoy aquí, la correte y llegué, bueno, y ahí empezamos a salir de nuevo y bueno, nada, hoy en día tenemos una niña preciosa de cinco años. Este es el único podcast que promociona a otro podcast y bueno, yo les quería hablar de que estoy aprendiendo muchísimo de internet y mi presencia digital en el podcast de Weplash. Se llama Refresh y si no lo has escuchado, te recomiendo que lo busques ya. Es mi nueva obsesión, he de decir, porque aprendes rapidito cositas en poquito tiempo. Marjorie te da tips prácticos de redes sociales, pero sin tanta teoría de nada muy enrollado porque eso sí tiene Weplash, talento para hacer entendibles temas que parecen demasiado complicados. Weplash, además, no solo es la mejor agencia de tecnología y marketing a la que debes recurrir si quieres crecer tu negocio o si quieres vender en internet. También te enseñan a hacerlo todo como un profesional. Así que si todavía no puedes trabajar con ellos o ya tienes tu propio equipo, te puedes suscribir a su canal de YouTube porque en cada episodio vas a aprender algo nuevo. Es como un masterclass así para crecer en internet. Con ellos vas por lo seguro, así que ya sabes. Refresh. También te quiero hablar de Ale Trémola. Ya les he hablado mil veces de él. Es mi PR. Lo quiero muchísimo. Es un gran amigo. Cualquier necesidad que yo tenga con mi negocio, él me da ideas, me da conexiones, me habla de gente que me pueda ayudar o que me pueda apoyar. Contáctalo a través de Instagram arroba Ale Trémola que estoy seguro que si tienes alguna piedrita en el zapato, él te la va a saber secar. Secar no, sacar, pero está bien. Y también quiero darle un beso muy, muy grande a dos Patreoncitos nuevos. A hablarles de Elismer Díaz-Gordaneta y Carlas Mongrel. Ellas se sumaron a la familia Patreoncita. Gracias, chicas, por quedarse conmigo. Recuerden que estamos grabando siempre por lo menos un episodio a la semana y ustedes pueden disfrutarlo en vivo. Hay otros, bueno, creo que a partir de este viernes voy a empezar a hacer un nuevo beneficio que es un show en vivo y les puse a ustedes una encuesta para que votaran. Vamos a ver por dónde va esa votación. Pero nada, hay muchísimas cosas chéveres que están pasando en Patreon y si ustedes se quieren formar parte de la familia, de la gente que me apoya, así sea en Patreon o si tienes un negocio que quieres promocionar aquí en este espacito maravilloso, ya lo sabes. Pero antes de seguir con el episodio del día de hoy, Gratmity tiene algo demasiado importante que decirles. Este estudio bello, 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 bello. ¿Ustedes han escuchado ese dicho de zapateros o zapatos? Y miren, muchachos, yo tengo algo muy claro en esta vida, son mis destrezas y habilidades. Y definitivamente yo sí creo que ya tenemos claro que a mí me gusta hablar y que sé hablar buenísimo. Pero eso no es suficiente para hacer este podcast tan maravilloso. Deja el show. Tú necesitas luces, cámaras, acciones, cables, todo, necesitas micrófonos, que todo funcione y yo no puedo hacerlo todo y por eso me busqué a la mejor gente del mundo, a mi estudio maravilloso Gratmity que están acá en Miami que son la cosa más espectacular y yo no sé porque tú todavía no los has contactado para hacer tu proyecto. Los puedes contactar a través de www.gratmity.com o a través de su cuenta en Instagram arroba gratmity. No esperes más y contáctalos porque ajá, vamos a arrancar otra vez. Vamos con Deja el show. Te decía lo Eduardo porque estábamos grabando estábamos grabando la que hice con Sabrina es que a los 51 la mente te empieza a fallar. No importa, la novela que hice con Sabrina, googleenlo. Exacto, que yo hacía doble personaje. Eduardo era mi mejor amigo ahí y Los Misterios del Amor y entonces Eduardo me dice mira vamos a correr el maratón de Nueva York ¿qué te parece? Y yo le decía bueno, ¿cuándo es? En noviembre. ¿Habías hecho maratones ya para este momento? Yo había corrido 5K porque yo era embajador de Nike y tenía que correr toda la cara y me gusta correr. Le decía vale, dale, ¿cuándo era? Era septiembre. En noviembre, tenemos dos meses para prepararnos. Sí, dale, Sí, sí, dale, dale. A la semana se me aparece en el estudio y me da un sobre. Toma, agarré. Y yo abro el sobre. ¿Qué es esto? Ábrelo. Tu entrenamiento. Pasaje para Nueva York. Hotel de Nueva York. Incripción en el Maratón de Nueva York. Entradas para el Hall of Fame of Rock and Roll en el Madison Square Garden. Cuatro horas de concierto. Un gentillólogo. Metallica, YouTube, Aretha Franklin, Lenny Kravitz, Bruce Springsteen. ¿Tiene una agencia de viajes, Eduardo? No, se me apareció con todo eso y me dice, toma, me debes tanto. Y yo le digo, ¿qué es esto? Entonces, bueno, nada, tuve poco tiempo para prepararme porque estábamos haciendo la novela. Yo ya había comprado pasajes para ir a buscar, para ir a visitar a mi hermana en Argentina y eso era diez días antes del maratón. O sea, yo llegaba de Argentina y al día siguiente me iba al maratón. Entonces, tuve que entrenar en Argentina. Entonces, lo máximo que yo corrí en Argentina fueron 18K y ahí eran 42. ¡Eh! Llegamos a Nueva York, Dani, y cuando vamos a las 10 de la mañana era porque te podrías imaginar un 10 de noviembre, creo que el maratón, el frío en la mañana es duro. Estábamos a, estábamos a dos, tres grados. No vale. Entonces, tenías que ir con, tenías que ir con, sí, con tapaviento y una... tenías que ir con mono y chaqueta. Entonces, claro, la gente llegaba allá, te metían como en corrales y cuando ibas a salir el, el, te ibas enojando. Lo que te ibas, lo, lo lanzaba y se donaba, y se donaba una causa, ¿no? Y entonces... Ay, qué rechera que te pusiste tu mejor chaquetica ese día. No, nosotros nos llamamos a un amigo para que nos acompañara para el mono de nosotros. No, en esa época éramos un chupayelo. Éramos un chupayelo. No, no, Te lanzó otra cosa que no me gusta tanto. Cuando empiezo, cuando empiezo así a caminar en el corral, veo las chaquetes, no, Face, como un día yo como que no corro el maratón. Y que mire, yo te doy esta que es un poco más económica, ¿sabes? No, al final, al final corrimos el maratón y bueno, chévere, chévere. ¿Lo lograste? Sí, terminé, hice un tiempo malísimo, pero fui al mejor vestido del maratón. Prioridades, muy bien, estoy de acuerdo, prioridades. No, además que Eduardo me lleva un hotel en Times Square, tú sabes que por ahí pasan ambulancia, ambulancia, policía y policía, eso es sirena todo el día y entonces en esa fecha no ponen aire acondicionado sino que tienes que abrir la ventana de tu... No, chavo, no dormiste. No dormí nada, entonces entre los nervios de correr el maratón, Eduardo me dio como tres gator y en la noche, la alarma, yo no dormí nada y nos paramos a las cinco de la mañana para agarrar un autobús. No, chavo. No, no, o sea, disfruté mucho el maratón, terminé mamadísimo. Claro, pata de palo. Cuando terminamos, llego a la meta y entramos por aquí, ponte tú, entonces quedamos a encontrarnos en aquí, ¿no? Y esa era la entrada, pero la salida era por el otro lado del parque, entonces era una milla y media para allá, una vez que llegaba y una milla y media para acá para volver a ver Eduardo. Entonces, no me había llevado efectivo, entonces me encuentro a Jesús Marín de Benevisión, y yo, Jesús, ¿cómo estás? No tengo efectivo, no puedo caminar, préstame 20 dólares, le digo, pagar un taxi. Jesús me prestó 20 dólares y agarré un taxi al hotel, cuando llego al hotel, ahora me dice, vamos a comprar unas bolsas de hielo. No. Yo le digo, me acosté en la cama y me puse dos bolsas de hielo aquí y ahí me quedé dormido un rato así. Después fuimos a... Después te pasó el concierto de metálicas y yo tú toda la hora. Y la... Por la medalla. La medalla yo la agarré de cadena durante tres meses. Después de todo eso yo tenía que lucir mi maratón de Nueva York. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, mira mi medalla. Pero fue un reto que cumplí. Eso es muy cool. Y es muy satisfactorio cuando llegas a la meta. Mira, te lo digo, y me erizo porque yo llegué a la meta y yo hablaba con mi chamo, le decía, mira papito, mira lo que logramos. Y yo no estaba con mi chamo, sino de toda la emoción. Claro, claro, claro. Mira que no es mentira que te lo estoy diciendo. Ay, qué cuchi. Pero es muy chévere. O sea, una de las... tres experiencias más grandes de mi vida. ¿Cuáles son las otras dos? Los nacimientos de mi chamo. Claro. ¿Que estuviste presente? ¿Cuando nacieron, nacieron? En los dos. Sí. En los dos. ¿Y fue? ¿O cómo fue? No, porque yo le tenía... O sea, yo estaba detrás de Yuvana agarrándole las manos. Aquí estaba... Aquí había una tela. Ah, porque fue cesárea. Y estaba el doctor de Estrada. Sí, fue cesárea. Ay, qué cuchi. Fue cesárea y... Y cuando sacan a Fernanda, bueno, los nervios que te entran, cuando le meten la sonda por la nariz, y todo, está bien, doctor, que llores. Esa parte sí. Y con el primero con Gabriel, me acuerdo que estábamos... Estaba Carlos Baute conmigo en la clínica y yo estaba todo nervioso, ¿no? Entonces, claro, cuando nace el chamo que salgo ahí, llego a la habitación, está Carlos ahí, lo que empiezo es a llorar, 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 a botar toda esa tensión de estar presente en el parto, porque aparte yo había puesto la cámara allá arriba, acá aquí. Cuando se podía. Sí, cuando nació Gabriel, pues yo tenía todo. Lástima que los celulares en esa época no... No, pero que ahorita no te dejan, porque todo es demanda. Claro, entonces yo puse la cámara allá arriba y una filmadora por allá. Entonces yo estaba grabando todo, pero a la vez se me olvidó ponerlo a grabar. Bueno, fue un rollo, porque era la experiencia de mi primer chamo. Yo tenía 26 años y... Era muy chiquito. Ay, pero qué emocionante. Y qué lindo lo del maratón. ¿Cuántas ganas te quedaron de correr otro maratón? Ninguna. Yo aquí quería ser triatlonista, me quería meter a ser triatlón. Pero cuando ves cómo la gente se toma en serio, porque yo lo quiero hacer por divertirme, por lograrlo y ya está. No, aquí es una cosa, es una gente seria que está entre... No. Después de ese, yo corrí Nueva York a los dos meses. Ok. Perdón, corrí Miami a los dos meses. Eso fue en noviembre y en enero, es que es el de Miami, corrí Miami, pero corrí medio. ¿Qué medio? Me parece perfecto, porque lo hice en uno... uno cuarenta y pico, uno cuarenta y tres, pero quedas chévere. Corres veintiún kilómetros y quedas chévere. No quedas que no puedes caminar en diez días, ¿sabes? Entonces, esa es la distancia que yo recomendaría correr. Luego de los diez K, que son agradables, tírate un veintiuno de vez en cuando, que es muy sabroso. Oh, dale pues. No, no quiero. Bueno, Eduardo agarró la bicicleta y se fue por una carrera en el desierto que se llama Titan, que se llama Titan, que son 600 kilómetros en cinco días a través del desierto del Sahara. 120 kilómetros diarios. Pero en bicicleta en el desierto. Está loco, chico. Búscala ahí para que vea. Yo tengo a mi cuñada. Titan, 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 Desert, creo. Ya, eso, eso. Dale ahí para que vea. Esta, Race, Titan. Esta. Esa. Ponla ahí para que vea. No, es una locura, es una locura. En arena andar uno ahí. Ocho horas en bicicletas diarias, mira, Tú estás loco. Bueno, mi cuñada hizo un Ironman, hizo medio Ironman. Y lo que entrenó a esa niña para esa broma y ella también quedó como tú. Ella, o sea, ella era esa gente que le gustaba montar bici, le gustaba salir a correr. Hizo eso, más nunca. Sí. Que como que le agarró repulsión. Sí, 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 eso me pasó a mí también con los maratones. Le agarró como repulsión. No, ven, estoy demasiado. Estás tú loco, Eduardo. 120 kilómetros así. No. O sea, Caracas, Valencia en arena. No. Sí, además acababa el, ¿sabes cuando tú llegas a la playa tienes que cavar para clavar el paraguay? Ya yo ahí me cansé, ya nada más ahí abriendo el hueco para meter el paraguay. Sí, 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 sí. No, no, y cuando, mira, yo nada más jalando el carrito que está lleno de cosas, ya estoy cansado. La cava, ya yo me cansé con la cava. no, no, aparte que yo, mira las cosas mañosas, estúpidas que tiene uno. A mí me da mucho asquito, no asquito, me da como sensación, la, el, el susito que deja la arena. O sea, yo me sacudo la arena y sabes que te deja como un polvito así, chiquitito. Esa vaina en la cava. O sea, tú no eres la, tú no eres la persona que le gusta enterrarse en la arena. Yo hago todo eso, pero después me tengo que echar un agua. O sea, vamos a echar un agua. Yo no soy piqui de, ay, me quiero ensuciar y todo eso. A ver, Daniela, ¿vamos a acampar o nos quedamos en un hotel cinco estrellas? Siempre me agarré al hotel cinco estrellas, o sea, no me interesa. Pero no te importaría ir a acampar una vez. no me importaría. Si no hay otra opción. Si hay que ir al baño, en un tobo, yo voy al baño, o sea, no pasa nada. Ok, ok. Pero, no me anda cayendo acobes, no, prefiero un colchón inflable a una cama en el... No, 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 no. No me anda cayendo ese cuento. Pero, uno tiene su cosita. Yo tampoco. Y fíjate que yo, o sea, yo hoy en día, yo hoy en día me gusta más la comodidad que la incomodidad, ¿no? Y eso que yo fui scout. No, no, no. Yo fui scout muchos años. Eso no. Y me tocó acampar, aprender mucho. De verdad, los scout me enseñaron muchas habilidades, ¿no? Eso es muy cool, porque siempre pienso que el mundo se puede acabar en cualquier momento y tú vas a estar bien preparado y yo no sé. De hecho, ¿te acuerdas de Librabo? Claro. El Librabo fue el primer escabobolívar en Venezuela. Qué fino, ok. ¿Qué quiere decir escabobolívar? Que tú lo sueltas con una brújula y un lápiz y le dices, llégate de talcito a talcito y se llega. Bestia. Y come, y come, y tiene que comer, hacer fogata, o sea, tres días, la prueba es así. No, chamo. Yo, o sea, a ver, ¿tú te acuerdas la película esta de Will Smith que está él solo con un perro? Sí, sí, sí. No me acuerdo cómo Carrizo se llama. Sí, se llama... Siempre que veo esas películas... I Am, ¿no se llama? I Am, esa. Siempre que veo estas películas yo digo, si el mundo dependiera de mí como está dependiendo de Will Smith... No duras mucho. No, se jodieron. O sea, no hay nada que hacer. Y siempre pienso también que si viene una invasión de extraterrestres o vienen unos zombies, yo tampoco me da ladilla. O sea, como que, ay, que ladilla anda a correr. Ellos llegan y tú le dices, brother, brother, vayanse, no, cladilla, cladilla. O muérdeme rápido. Vamos, vamos, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿Qué quieres de mí? Ya, ya, ya. Dime rápido y... Eso, eso, ya, ya. Sí, porque después vi la de Brad Pitt que siempre decía como que you gotta keep running, pues como que no te puedes quedar en ningún sitio. Todo el tiempo tienes que estarte moviendo si vienen los zombies, los extraterrestres y tal, no sé qué. Y yo digo, tú dices, no, vaya, yo quiero dormir. Deja de la vaina. Si me vas a morder, muérdeme. Si me vas a matar, ya, matame, ya, déjame en paz. Déjame en paz. Aparte que no sé nada de física, no sé nada de química, o sea, lo que aprendí fue un cuarto y quinto año, esa vaina se me olvidó. Entonces también nos pasa como Matt Damon en Marte que hizo, que fue papas con sus S, o sea, no, yo no te cese una papa con mi, ¿sabes? Con lo que yo voy al baño, entonces, no, no, estamos jodidos. Jódense, o sea, si soy yo la que soy yo, de ahí fue. Si te puedo enseñar maquillate, si te puedo enseñar secate el pelo, te puedo enseñar secate unas cosas muy superficiales que no van a servir para arreglar el mundo, pero tú sí, porque fuiste un Boy Scout. ¿Qué te acuerdas hoy en día que te es funcional con el tema de los Boy Scouts? Bueno, no, muchísimo. Por ejemplo, hacer una buena fogata, si estoy en, que es una de las experiencias que quiero vivir aquí, porque hay muchos sitios para acampar y me gustaría con un motorjón, alquilar un motorjón y irme con mi familia por ahí a acampar, entonces, hacerle una casita en el árbol, la fera, ese tipo de cosas, buscar los palos y hacerle como una chocita, todo ese tipo de cosas. Te enseñan sobrevivencia un poco también, ¿no? Este, con lo que tienes, ¿no? Y entonces, pues, nada, es un poco eso, te enseñan habilidades. Luego, luego los Scouts tienen los parches que llaman, que cada parche, tú tienes que pasar una prueba para ganarte el parche, ¿no? Entonces, estudias acerca de eso y luego te ponen una serie de pruebas y si las cumples, te dan ese parche de esa habilidad y hay sopo 200 habilidades de parche en los Scouts que te... ¿Cuál es la habilidad más cool que te acuerdas? ¿Te acuerdas algo? Que si los nudos, los nudos yo sé, amarrame el zapato. Ese es todo el único nudo que se hace en esta vida. ¿Tú sabes quién fue uno de mis jefes de Scouts también, Bambam? ¿De verdad? Bambam, Bambam Bip. Sí, 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 sí. Bambam era uno de mis jefes. Bambam Chalevaro, Juan Carlos. Y a mí me tenían traumatizado porque a mí me decían CPC. ¿Por qué? Culo pa'l cielo. Porque yo toda mi vida he sido culón, pues. Entonces, yo sufrí de bullying. En ese momento era chalequeo. En ese momento era chalequeo. Si me vas a chalequear por algo que me chalequeen por mi culo, pues yo no me estén chalequeando por, no sé, por otra cosa. Sí, pero cuando, no, pero cuando eres chiquito, cuando eres chiquito, es otra cosa. Yo hubiese sabido que al final eso iba a ser un gancho para las mujeres porque no me lo traumatizaba tanto. Es verdad, es verdad, es verdad. Pero sí, a mí, mira, me decían Medio Mundo, culito pa'l cielo. De hecho, tú vas al cafetal y tú dices Juan Carlos García. ¿Quién es ese Juan Carlos culito? Ah, ya. Oye, Juan Carlos, o sea, entiendo y me solidarizo contigo y con tu proceso de crecimiento, pero hoy en día que, que, que cool, esos insultos, déjame decirlo. Bueno, hoy en día sí, hoy en día sí. Claro, claro, claro. Hoy en día sí, cuando te enteras que las mujeres prefieren un culón que alguien sin culo, bueno, que tú dices, coño, porque no lo hubieses, o sea, si alguien me hubiese, me hubiese. Pero nadie te lo dijo nunca, que eso es bueno. No, ¿quién te lo va a decir? Tu mamá, coño, mi mamá me hizo un culón en el colegio. Bueno, sí, mi mamá me lo decía, pero yo decía, esa es mi mamá, eso es porque me quiere. Claro, pero ya con el tiempo empiezas a, en la adolescencia sí empezabas a ver que... Que tenías éxito. Sí, que les gustaba eso, bueno. Está bien, y te dieron un parche por tus nalgas puyúas, ¿no? ¿O no pasó nada con eso? No, no, por eso no. No, por eso no lo logramos. Por eso no. Mira, otra cosa que había aquí anotado era que podría ser una matapasión grave. Entonces, anoté después para la sección que se llama ¿Qué es esto? Vale. Con Yuvana, que Yuvana está yuca y no, creo que le haga falta, pero por ejemplo, si Yuvana un día se está así desvistiendo y tiene puesta una faja, ¿eso es matapasión? No. ¿No? No, porque yo le miro los pies y me sube la pasión de nuevo. ¿De verdad? ¿Cómo eres piezólogo? No sé con la gente que le gustan los pies. Yo estoy enamorado de los pies de mi esposa. Sí. Enamorado. Pero siempre has tenido como kinks con los pies de las mujeres o son los de tu esposa específicamente. No, a mí siempre me ha llamado la atención unos pies bonitos, pero mi esposa los tiene preciosos porque a mí me encantan y no solo me encantan, o sea, los pies de Yuvana me causan morbo. De verdad, bueno, por eso es un kink, es un kink. Total, total. Entonces, en realidad mata pasión. Es que yo te voy a decir algo y que no suene, pero es la verdad. O sea, Yuvana se pone unas pantaletas Tortleneck y se le ven preciosas. Esa era una que estaba aquí. Pantaletas, como de ropa íntima de abuelita. No, se le ve preciosa. Ah, sí, ¿no te parece? No es mata pasión. cero, 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 cero. Pero ok, no hablemos de Yuvana porque obviamente Yuvana está enamorada. Yo creo que unas pantaletas Tortleneck pueden ser mata pasión para ciertas mujeres. No sé, tú sabes que, como que, justo estaba pensando en esto como que hay que escribir aquí, puse faja, pestañas postizas, como que, ¿sabes que aquí, por ejemplo, hay mujeres que se arreglan demasiado y de repente se empiezan a desmaquillar? ¿Tú tienes postizos? Ahora no, y me estoy quedando calva, me haría falta, pero sí. Bueno, no, mata pasión. Mete la mano en el pelo. Es cuando le ves, cuando le ves a las mujeres. Los, la, la grapita. Las grapitas, ¿sabes? Eso puede ser mata pasión. Sí, pero ok, en la vida, o sea, como que estás en un bar y le ves las grapitas así o en, en la recámara. No, yo creo que sí, sí, si yo veo una mujer, por ejemplo, y yo estoy hablando aquí contigo y te empiezo a, ya, ya a mí te me caíste en cuanto a pasión. ¿Por qué? O sea, porque específicamente con el tema del pelo o porque te parece que es muy fake, que es muy falsa. Sí, me voy por ese lado, o sea, me empiezo a, o sea. Como analizar que es verdad y que es mentira. Sí, ok, o sea que tú sí, mientras más natural sea la mujer, más te parece atractiva. Súper. Ok. Súper. O sea, si Yuvana está hiper maquillada o cero maquillada, ¿te gusta más cuando estás cero maquillada? O intermedio. Me gusta de las dos formas porque me gusta como se arregla, pero también me gusta cuando se levanta, por ejemplo. Eso, eso, ok. Yo creo que eso es un común denominador entre los hombres. Dugui, ¿tú qué opinas de esto? Ha sido otra opinión masculina. Los hombres, ¿prefieren las mujeres con mucho maquillaje o poco maquillaje? O sea, una boca roja, así súper roja o cara lavada. O sea, creo que sin maquillaje es mucho más bonito, pero creo que... O sea, aprende a apreciar lo otro. Sí, exacto, pero hay detalles que te llaman más la atención. Por ejemplo, una boca roja siempre te va a llamar. Claro, claro, claro. Tú, Lulú, en tu experiencia... Por ejemplo, uno de los looks que a mí más me gusta en una mujer, en este caso de Yuvana, es por ejemplo, ella tiene una foto que tiene todo el pelo para atrás así como pegado y los ojos fuertes. Ok, ok, que se ve mala. Eso, eso, eso. Entonces eso también te causa en ese momento pues ese morbo, coño, que... Sí, sí, como... De la mujer mala. De la mujer estética, eso, eso. Versátil. Eso, eso. Que los varones, cuando estás muy maquillado o estás menos maquillada, ¿cuándo te has sentido más piropo y atención? Si supieras que sin maquillaje. Claro, aunque no suelo tipo sobrecargar el maquillaje, como que cuando ven que tú look con maquillaje y sin maquillaje siguen siendo la misma persona, es como que... Por ejemplo, yo entiendo que las mujeres se ponen pestañas, lo que tú dices, se ponen todo, y cuando se las pone también, pero así cuando son muy exageradas, cuando son... Una peluca. Ya hay... Bueno, que ni si te ve el ojo, sabes, estás tratando, estás de pesa. Estás así, abre el ojo, lo tengo abierto, lo tengo abierto, es que esta vaina pesa mucho. Yo a mí en el gordo y la flaca me dicen, tú llegas así y vas hasta que te sientes allí, cierras así los ojos, te encorvas y entonces te dicen algo y pones como unas muecas y yo digo, bueno, soy así. A mí la luz, el maquillaje, las pestañas, me destruyen. Pero te preguntaba eso del tema del maquillaje porque me recuerdo perfecto la primera vez que mis amigos del colegio, en mi grabación, me vieron muy, muy maquillada. La primera vez que me vieron con base, porque uno cuando tiene 14 años, 15, tienes la piel culito de bebé y no te hace falta nada y las niñas de 14, 15, 16 y de antes no son las de ahora porque ahorita estás tú, a los 12 ya tienen sus exenciones de pestañas. Sí. Y me decían, ¿qué es eso que te pusiste en la cara? O sea, es como que me decían, quítate esa vaina, ¿sabes? ¿Qué es eso? Y yo, cállate la boca. Está viendo, Daniela se disfrazó. Sí, 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 estás frisada, tienes ahí como una, y nada, no entiendes nada. No, bueno, eran otras épocas, Dani, también. Total. Ey, y no me lo tomo a mal, a mí me parece súper cuchi que alguien te celebre la naturalidad y más al día de hoy. En mi grabación, hace ya unos años, y Ivana estaba naciendo. Ya va, ya va, no me lo cuentes, vamos a Patreon, vamos a Patreon y me eches este cuento ahorita. Ok, los veo por allá, los quiero, gracias por haberse conectado, y si quieren escuchar esta anécdota, ya saben, el link está allá abajo. Adiós. Adiós.